Bueno, estamos para Cerca del Ringo, Miguel Maciel, tras un gran combate acá en la Federación Argentina Gox. Bueno, Miguel, una linda pelea que tuviste, contanos un poquito cómo la viviste vos. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Nada, la viví con... me preparé... vengo preparando hace rato para mi debut. Bueno, no se dio, bueno, salió esta pelea, la aceptamos. Tenía muchas ganas de pelear y sabía que ganaba. Ganaba de buen rival, buen rival lo respeto, lo respeto mucho. Pero bueno, yo sé que en la categoría de este momento se ve mejor. Sino que se ve mejor. Tu somos ciudades y no tienes problemas a la hora de salir a afajarse. Saliste a llevarte lo puesto. No, sí, me gusta, como dicen los mexicanos, a los chingazos. Me gusta la pelea a la corta y a la media y bueno, trabajo duro todos los días, 3 veces al día. Y bueno, lo teníamos trabajando bien y bueno, nada. Anulaste todas las posibilidades que tuvo tu rival de poder reaccionar, ¿no? Sí, lo anulé. Me di cuenta que se dio la mano, me di cuenta y lo presioné, lo presioné. Con golpes abajo. Por momentos trabajaba él, pero por momentos yo, pero sentí que yo llevé el ritmo de la pelea. Impuse todo el ritmo y bueno, sentí ganar desde el primer minuto. Hablaste, estás trabajando para tu debut. Me imagino que hablás por la parte profesional. Claro, la parte profesional. Ya tenés una carrera amateur bastante respetada. Contando, ¿sentís que ya es el momento de pasar, de dar un paso adelante? Sí, creo que es el momento. Muchos chicos me esquivan y no, a veces entreno, entreno y se me caen las veladas. En el momento de la velada, me movía las veladas y bueno, eso es una señal que ya es hora de dar el segundo paso. Hay muchos rivales que has tenido en el amateurismo que ya dieron ese paso. Bautista González, así ahora viene Nicolás Mugruza, de camionero y así muchos otros. Sebastián, uno de Pachorra Moreno, un copil de Pachorra Moreno. Después hay otro de Las Platas, bastante la mayoría ya están para profesionales, están peleando. ¿Hay alguna fecha programada? No, todavía no, estamos entrenando y vamos a gustar la fecha. Felicidades por la victoria. Muchas gracias.